Noveno día a la novena de la Virgen de las Mercedes. Madre, en este día queremos que intercedas ante tu Hijo Jesús para que se rompan las cadenas del sexo desenfrenado, malicia, aceleración, hipocresía, malas tentaciones, pobreza material, frustración, sida, reproche, enemistad, codicia, idolatría, ateísmo, discordia, celos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido. También me pesa porque me puedes castigar con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, Ante Tu altar, postrados, aquí estamos, para solicitar Tus auxilios y pedir Tu bendición de Madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando Tu oficio de Patrona y Abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos, y de Tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos has librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén. Oración para el noveno día Dios y Señor de todo el universo, que compadecido de nuestras miserias, te dignaste bajar a redimirnos de la esclavitud del pecado, haciéndote hombre en las purísimas entrañas de María. Te rogamos por ese infinito amor Tuyo, que pues elegiste a la Virgen Madre tan pura y tan misericordiosa, hagas que ella derrame sobre todos Tus devotos la lluvia de Sus bondades, para que, mereciendo subir por la senda de las virtudes, logremos, por la intercesión de la Virgen María de la Merced, gozar de la bienaventuranza eterna, adorándote en Tus moradas celestiales, donde vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se rezan tres Ave María y se pide la gracia que se desea alcanzar en esta novena. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salutaciones. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced. Sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso. como Madre de Dios, como Madre de Dios, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso. Como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus efectos, pidiéndote que me obtenga de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Acudimos a ti, gloriosa Madre de misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, por su apoyo en esta celebración de esta novena a la Virgen de las Mercedes, implorando su intercesión para que se rompan las cadenas tanto físicas, emocionales y espirituales. Y que el Señor nuestro Dios nos conceda la gracia que le hemos pedido durante estos nueve días, si es la voluntad del Padre. Recordemos que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. ¡Gracias!